Ahora nos encontramos con la diputada María Eugenia Mancini, que nos va a contar respecto a la declaración de emergencia en cuanto a lo que tiene que ver con el turismo que se logró a tratar hoy en la Cámara. Muy buenos días, María Eugenia. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el proyecto de declaración de emergencia que viene ya teniendo en estudio esta Cámara hace un buen tiempo, tenía preferencia para hoy, y además ingresó a la Cámara un proyecto de pedido de reglamentación de la Ley 6.309. Ese pedido de reglamentación de la Ley 6.309, justamente esa ley contempla la declaración de emergencia por parte del Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes. Entonces, con la finalidad de unificar un criterio, se aprobó ese pedido de reglamentación haciendo un stand-by con respecto a esto otro. La idea es tratar de darle desde esta Cámara la mejor respuesta posible al sector turístico, ya que todos sabemos que es el que más está sufriendo y el que más va a sufrir en el tiempo esta inactividad por el tiempo que estamos viviendo, que la pandemia no sabemos hasta cuándo vamos a tener que mantener este estilo de vida. ¿Cuál es el fin de esta declaración? ¿Qué conseguiría? ¿Un subsidio o darle mayor o más rápida salida en cuanto a lo que tiene que ver la cuarentena o el estancamiento productivo, digamos? El proyecto de declaración de emergencia original, que es el que presenté hace ya más de mes y medio, contemplaba la eximisión de algunos impuestos que en realidad yo creo que no tienen mucha incidencia en cuanto a las finanzas provinciales. contemplaba la puesta en marcha de líneas de crédito flexibles para todo el sector y por otra parte también presenté, pero fuera de este proyecto de ley, como un proyecto de resolución, el pedido hacia la dirección provincial de energía de la provincia de la prórroga en los vencimientos de las facturas. Eso es una necesidad realmente que todavía existe y bueno, no está contemplada en el proyecto de ley y aparentemente todavía no está teniendo el consenso necesario para salir de comisión y salir de aquí del recinto. No obstante eso, el gobierno de la provincia ha estado lanzando una serie de medidas en favor del sector, pero sí tenemos que ser conscientes que es un sector que necesita muchísimo más apoyo por parte de todos nosotros. Es un sector que está sufriendo mucho, no solamente hablo de los dueños de hoteles, de los dueños de cabaños, de los dueños de agencias de viajes, sino también de todos aquellos que componen, inclusive que forman parte del sector más vulnerable que hace a lo que es el área turística de la provincia de Corrientes, que son los guías de pesca. ¿Cómo ve la salida de este proyecto? ¿Cómo lo ve con ojos a futuro? Vuelvo a decirte que la idea es que salga, unificar un criterio desde esta Cámara y que salga lo mejor posible una ayuda que realmente le sirva al sector turístico. Bien, muchísimas gracias. Gracias.